Yo no voy a pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor por compasión Fingiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta mi dolor Respeta mi dolor Le dojo Sufía Deja Le dojo Parirato